Música Vuelven a salir a la luz, filtran fotografías de Sague en las redes sociales, mostrando todo. Sague se declara feliz de que se filtren sus fotos íntimas y responde a burlas de Paola Rojas. Hace unas horas salieron a la luz las fotografías de Sague, quien aseguró que las opiniones, lejos de perjudicarlo, le han beneficiado, pues sigue recibiendo muestras de cariño por parte de sus seguidores en las redes sociales. Otra vez víctima Sague, molestarme yo, no hombre, yo gracias a Dios soy feliz como soy, con lo que tengo y con todo lo que he logrado. Muchas admiradoras y admiradores, comentó Sague el ex futbolista y ahora comentarista. Hace ya algunos meses se filtraron las primeras fotografías de Sague, el cual le costó su divorcio con la periodista Paola Rojas. Sin embargo, ahora te muestro las nuevas fotografías que están saliendo a la luz del comentarista mostrando todo. Aquí hicimos un hincapié para tener tantito pudor en el video, pero Sague se muestra tomándose fotos sin nada. Mientras las sube a las redes sociales, muchos comentan que fueron fotos hackeadas, se las quitaron del celular y otros cibernautas las subieron a sus redes sociales para mostrar todo lo que sube el comentarista Sague. Y es que otra vez, sigue mostrándose así, prácticamente ya está divorciado y ahora puede darse el lujo de presumir los atributos y mostrarlos en las redes sociales. Por supuesto, aquí te traemos la exclusiva, las fotografías del comentarista Sague. No cabe duda que Sague se vuelve a mostrar en las redes sociales y ya no le da pena que sus fotografías se muestren en todo el internet, mostrándose como Dios lo trajo al mundo, las fotografías que le valieron su divorcio y que prácticamente algunos admiradores por supuesto que lo halagan, pero otros han sido objeto de burlas para el comentarista. Y es que la verdad, está dando mucho de qué hablar con esas fotografías, donde de plano se muestra todo en estas fotografías de impacto que te muestro y que están circulando en todo el internet y en las redes sociales. No cabe duda que Sague se siente afortunado y feliz de mostrar su cuerpo en las redes. Y por supuesto, como ya no le cuesta nada ni un divorcio, él puede enseñar lo que quiera y lo que sea en las redes. Sin embargo, no todo es muy bueno pues. Puede costarle tal vez su trabajo si se sigue mostrando así. ¿O qué es lo que pasará ahora con Sague, después de que en internet se filtran todas estas fotos de impacto? ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que está bien que sigan mostrando estas fotografías en las redes o de plano? Mejor que se retire. Si te gustó el video, por favor suscríbete al canal y dale like. Compártelo con tus amigos y presiona la campanita para recibir más videos como este. Por supuesto, déjame tu comentario para saber lo que piensas y lo que opinas sobre los videos. Dale manita arriba y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.